Alicor, la principal empresa de productos de consumo masivo en Perú, está siendo acostumbrada por haber comprado aceite crudo de palma que tiene como origen zonas deforestadas en la Amazonía peruana por el grupo empresarial Melca, que dice defender el medio ambiente. En Perú, Denis Melca empezó a operar en 2010 con la creación de una red de compañías, tres de las cuales arrasaron bosques para cultivar palma en Ucayali y cacao en Loreto, abarcando más de 13.000 hectáreas. Además, usurpó tierras de agricultores con la complicidad de funcionarios de los gobiernos regionales que ahora son investigados por corrupción. Tras las investigaciones que enfrenta Melca, las plantaciones quedaron intactas en manos de los operadores 8 Sur P y 8 Sur U. Los fiscales lograron que se detenga la deforestación, pero no la cosecha del fruto que creció en las tierras de los bosques arrasados. Las proveedoras de la principal productora de alimentos del Perú, Oleaginosas del Perú, Olpesa, Oleaginosas Amazónicas, Olamsa y la planta extractora de industria SPAM Oleosac, no han certificado su proceso de producción como sostenible y, a la luz de los vínculos comerciales de algunas de ellas con el grupo Melca, sus gestiones de certificación como compañías amigables con el medio ambiente son contradictorias. Pocos días antes de publicarse un reportaje por Convoca.p en mayo de 2018, Alicor confirmó que le compraba a estas compañías hasta 4.500 toneladas de aceite crudo de palma cada mes, principalmente a Olamsa, miembro de la Mesa Redonda por el Aceite de Palma Sostenible, con 3.100 toneladas, es decir, el 69% del total. Sin embargo, el gerente general de la empresa, el ingeniero industrial Rubén Meléndez Rosel, aseguró por esos días que Alicor le compraba más del 90% de su producción. Se conoció después que Alicor tuvo una reunión con los representantes de las plantas extractoras que le vendían el aceite crudo y a la vez hacían negocio con Melca, pero la compañía evitó contestar sobre esas reuniones y siguió evadiendo los cuestionamientos. En el 2019, la Mesa Redonda por el Aceite de Palma Sostenible rechazó una queja presentada por la comunidad chipiba de Santa Clara de Ochunya de Ucayali contra Alicor. En la queja, la comunidad chipiba solicitaba a la RCPO emplazar a Alicor para que desista de adquirir aceite de palma que provenía de los bosques amazónicos deforestados por Ocho Sur PESAC y de las empresas que compraban frutos de palma al grupo Melca por considerarlos responsables de la deforestación, así como de la violación de los derechos de la comunidad de Santa Clara de Ochunya. Pero el gerente de Solución de Controversias de la RCPO consideró que Alicor no es ni el agricultor involucrado en las supuestas reclamaciones sufridas por la comunidad afectada y tampoco es la empresa productora del aceite que compra los frutos de palma. A fines de diciembre de ese mismo año, el Fondo Soberano de Inversión Más Grande del Mundo, Norges Bank, decidió retirar todas sus inversiones de Alicor luego de que se revelara que la empresa adquiría aceite de palma de una plantación asociada a graves violaciones de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y a la deforestación en la Amazonía peruana. A esto, Alicor hizo público un compromiso en dejar de comprar a la determinada empresa que está vinculada con la deforestación. Sin embargo, hasta la fecha aún tiene la obligación de informar con transparencia sobre todos sus proveedores, ya que es un compromiso desde que decidió ser miembro de la mesa redonda de aceite de palma sostenible. Generalmente, las plantaciones de monocultivos logran que la producción de determinados cultivos sean más eficientes a gran escala. Sin embargo, pese a estas ventajas, una probable expansión indiscriminada de este método puede ocasionar problemas como la pérdida de diversidad, deforestación, desposesión de agricultores y pueblos indígenas. En el Perú, no existe un seguimiento serio o documentado de lo que ocurre en el campo, menos aún después del estallido de la pandemia. Parte de la deforestación ocurre como siempre en bosques con vocación protectora o en áreas naturales protegidas y tierras indígenas lejos de controles. Las familias que aún viven en alrededor de las plantaciones sienten amenazada su permanencia en el territorio ante una inminente expansión de monocultivos, además, cabe señalar que en el caso de las plantaciones de palma, éstas se fumigan con pesticidas por avioneta, cuyos componentes son perjudiciales no solo para las fuentes de agua, sino también para la salud humana, la flora, fauna silvestre y las áreas de policultivo de sobrevivencia. El Estado peruano no ha tomado medidas concretas para regular la expansión de los agronegocios en bosques amazónicos. De no contar con normas claras y efectivas, nuestra Amazonía continuará sufriendo los mismos golpes que se han generado en distintas localidades. Gracias. 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 Gracias.